Una forma de divertirse, de disfrutarlo, de querer ganar, porque tiene importantes premios. Esto es un esfuerzo que está haciendo toda la, de alguna forma llamarlo así, el alumnado, la matrícula del club, de, no sé, pasando por patín, fútbol, hockey, bueno, vole, todas las disciplinas deportivas están vendiendo el bono de contribución y de esa forma también ayudar con las arcas económicas del club, con la institución, porque, bueno, son épocas duras y difíciles, pero esto, bueno, más que nada, para que incluso se haga una tradición, cada vez que hay eventos importantes, en este caso Copa América o el Mundial, ¿no? Y una forma también de incentivar a los chicos, yo a veces les digo, bueno, a ver quién va a sacar más puntajes de ustedes, por ahí puede haber un premio especial para aquellos que lo logran y si hay varios, bueno, sortearíamos algo. Así que nada, sí, se pueden adquirir en la misma Secretaría del Club, de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30. Hay una urna también en la misma Secretaría para depositar estos cupones o bonos o el PRODE. También, esto tengo que agradecer al Supermercado del Provenir por facilitar un espacio y dejar esa urna también ahí en los dos sectores, en las dos sedes que tienen del supermercado y hay otra más en la panadería del pueblo. Bien. O sea que, bueno, se suman instituciones de alguna manera colaborando con el club, ¿no? Sí, es una forma también de agradecerles a ellos porque ellos apoyan también al club cada vez que hacen un evento, más que nada con eventos sociales, con cena y todo eso. Entonces, es también de retribuirle, de alguna forma, reconocer ese esfuerzo que han hecho. Y también se van a encontrar con otra propagandita más en el mismo PRODE, que es la inmobiliaria Torkin. Así que, bueno, un saludo especial para Mariela y Cali, que siempre están con las instituciones y principalmente con las dos instituciones deportivas, tanto el Automoto Club como el Cluño. Recién decías, bueno, que se pueden adquirir gente de la comisión o, bueno, mismo en la sede del club. Contanos un poco la mecánica, o sea, ¿y cuál es el costo del PRODE? Cada boletita de estas son 2.000 pesos. La dinámica es igual que un PRODE. Hay que definir el local empate o visitante. No hay dobles. Bueno, después de hacer todas las fases, hasta el día, a ver, vamos a mirar. Upa, qué lejos me queda. Creo que la última fecha es el 2 de julio. Y ahí, bueno, después se suman todos los puntajes. Y, bueno, el que tiene mayor punto, si son varios, bueno, se van a repartir los premios. Pero el primero tiene 120.000 pesos, el segundo 50.000 y el tercero 30.000. Debo aclarar un punto que tuvimos un detalle, bueno, un error de imprenta, no en sí creada por el mismo club, que la fecha última de la zona C, que es el primero de julio, donde juega Estados Unidos, debe decir, el lugar de Venezuela debe decir Uruguay. Fue un error de tipeo. Bien. Lo quiero aclarar porque se van a encontrar cómo. ¿Venezuela también integra la otra zona? No, no, fue un error de tipeo, donde dice Estados Unidos versus Uruguay, no Venezuela. Así que nada. ¿Y fecha para cuándo hay que entregar? Ah, bueno. Tenemos como fecha para depositar estos cupones en las urnas donde ya dije, hasta el día 20. Faltando poquitas horas para empezar la Copa América, nosotros vamos a retirar dichas urnas y bueno, después vamos a ir cotejando el puntaje de cada una de las boletas. O sea, queda todavía tiempo, no mucho, para adquirir los bonos. No mucho. O sea, para hacer el PRODE y depositarlo rápidamente. Quedan muy poquitos días, encima nos agarra un feriado. Así que, pero bueno, también creo que el entusiasmo nos va a llevar a que hay gente que la misma noche se la entregamos, ¿no es cierto?, a los alumnos y ya la noche dice, bueno, ¿dónde la entregamos? Le digo, leí que ahí va a estar mañana, se van a estar las urnas ubicadas en los lugares que ya les dije y ya la habían completado. Así que se anticiparon antes de los amistosos, porque vaya sorpresas, hay en estos amistosos, hay sorpresas. Y se van a poner a prueba ahí a ver cuánto uno sabe de fútbol, ¿eh? Sí. Más allá del azar, la suerte, un montón de cuestiones. Sí, la famosa, como se dice, gastada a veces entre compañeros y... Por eso es un juego, un entretenimiento para disfrutarlo, ¿no? Bien. Bueno, a ver, te saco de tema un poquito lo que es este PRODE, que ya quedó claro que hay tiempo hasta el día 20 para... Unas horitas antes, ¿eh? Unas horas antes para poder hacer el depósito de ese PRODE y después, bueno, se verá quién es el ganador. Aprocho por preguntarte sobre el Festival Regional Unión del Niño. ¿Cómo vienen los preparativos ya confirmado, el evento y la fecha, cuándo sería? Mirá, la fecha tenemos una duda en el sentido que, bueno, vamos a empezar de nuevo. La idea es hacerlo el 4 o el 11 de agosto. ¿Pero qué digo el 4 o el 11? Esta mañana tuve conversaciones con Lucía Urriaga por una cuestión del espectáculo, a ver qué se puede traer para este dicho festival. Así que va a depender un poquito la fecha de eso. Lo ideal sería el 11. Teóricamente, siempre el Día Niño se festejó el primer domingo de agosto. Una cuestión comercial se fue trasladando. Así que, bueno, vamos a ver ahí si se consigue un espectáculo cultural, artístico. Se va a hacer en cualquiera de esas dos fechas. Se está trabajando. Bueno, sabemos que Juan Carlos nos va a acompañar. Él no tiene mucha movilidad, está casi prácticamente en la casa, pero nos dijo que nos va a dar una mano importante. Así que, nada, en esta semana, los poquitos días que nos quedan, casi seguro va a haber una convocatoria con la gente que el año pasado colaboró un montón. Y, bueno, creo que vamos a usar una misma dinámica. Se va a hacer con la apertura casi seguro del gimnasio el tipo 2 de la tarde. Y, bueno, habrá un espectáculo, sorteos. Ya tenemos 5 bicicletas. Eso es importante. Y creo que, bueno, que la comunidad siempre apoyó. También tengo que aclarar que es el Festival Unión del Niño. Acá, como siempre lo dice Juan Carlos, no hay distinción de camisetas, no hay distinción de partido, de nada. Acá lo importante es que el niño participe. El niño de la comunidad no solamente de Torkin, sino también de nuestras localidades vecinas. Así que, bueno, es abierta a todo el público. Y, bueno, pasar un momento agradable, como lo hemos pasado el año pasado, que fue realmente un excelentísimo evento. Nosotros, como de alguna forma organizadores o el puntapié, creemos que es de alto impacto social, comunitario. Así que, nada, vamos a hacer un esfuerzo todos. Comunidad, clubes, instituciones, para que el niño y la niña tengan ese día un día distinto. Así que, bueno, vamos por eso. Posibilidades, bueno, ustedes van a hacer la convocatoria, por más allá del grupo de trabajo. Digo, aquellos que por ahí quieran colaborar, ya sea con dinero o por ahí quieren colaborar con algún premio, eso va a estar siempre, digamos, puertas abiertas. Siempre las puertas abiertas. Ok. Porque acá, como dije recién, no hay distinción de camiseta. Acá vamos a trabajar para los chicos. Los chicos no solamente de la comunidad, sino también de la zona. Bien. Jorge, agradecerte la presencia. Bueno, obviamente vamos a estar atentos y a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias a ustedes. Y, bueno, repetimos una vez más, este PRODES se cierra todo unas horitas antes del día 20. Así que, si lo quieren adquirir, se dirigen a la Secretaría del Club, de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30, o que me llamen. De alguna forma le vamos a alcanzar la papeleta que se dice normalmente. Y, bueno, ya sabemos dónde debemos depositarlo, en el autoservicio El Provenir, Panadería del Pueblo. Y, bueno, nada, que sea un momento para disfrutar y algunos también van a jugar para ganar el premio.